Yo soy un campesino que nací, me crié en el campo y todavía vivo en el campo. Y no conocí a los bombillos y vine de allá y gané las elecciones porque ellos me ayudaron. Estoy convencido que vamos a salir de estos azarosos que tenemos en el Palacio Nacional. Esa capacidad azarósica que tiene está ligada a los satánicos. Vaya, Leonelito, no vaya a Higüey porque puede causar una desgracia azarósica. Esa es la palabra. Y como yo no veo, me lo junto, me lo junto, me lo junto. Y los representantes del poderoso sector externo conjugan sus fuerzas para darle la victoria otra vez y derrotar a estos azarosos. Realmente no he dicho nada nuevo para que esta vieja azarosa del PLS se ponen a hablar disparate. ¿No te has cobrado? No. ¿Y quién te ha nombrado a ti tan feo? ¿Usted es mi papá? No, no, papá tuyo. No, usted es mi papá. ¿Qué pasó ahí? ¿No te has puesto tu botellita? No, no, no. Oigan bien, tú mil. Y a ustedes doscientos cada uno. Los dos que limpian y los tres limpian votos. ¿Quién va a cambiar los partos? Tonto, no importa donde vaya. El café de ustedes es muy bueno. Sí, claro. El tabaco no tan bueno. Es mejor que de ustedes. Yo le dije, suéltelo porque estaba muriendo. Le subió la presión y todo. Porque es otra cosa. Hay unos tigres más guapos que el diablo, pero con tú lo de un apretón le da de todo. Sí, pero es que sea apretón, no legal. Ah, no es que sea legal, no es que sea legal, es que sea moral también. Porque estás tocando con mi moralidad y mi honradez, la cual no te negocio, no te negociación. Mira, yo me siento con el papa y Mausetú con los dos lados. Yo me agarro de la mano, pues yo no tengo problema de eso. No, es importante. Entonces hay de todo ahí. De todo. Yo tuve un movimiento, pájaro con Hipólito, en Esperanza. ¿Qué? Sí. Eso no puede ser, hombre. Lo que tú quieres son una realidad, hay muchísimos. Él nomás escribió seis. Y yo no, que los pájaros son ricos todos, no hay pobres. Yo nunca vi una mujer preñada ni un perro en China. No se ve. Ni perro ni mujer en Estado. Digo, ¿y qué pasa? Le pregunto yo al viceprimer ministro, ¿y qué pasa con las mujeres que no las veo barriconas? Dice, oh, con todo la natalidad. Los chinos de Mausetú controla la natalidad. Y aquí hay curas que dicen, no, porque el señor quiere que tenga 10 hijos. No, el señor no quiere eso, no. No, usted que no puede tener 10 hijos. Se nos puso nosotros de ladrones y de narcotraficantes. Es que el chimpancé me acusó de... ¿Qué es el chimpancé? Ah, de un bicho. Y los dos chimpancés sí. Por el trabajo del Estado y los partidos políticos. No, yo no creo que coincidí con ese señor. No, no, usted lo venía para la aparición. Retiro la aparición. Ahora, es que me tiran el tiro. Si yo los dos con todo lo hago en la pared, ¿no? Pues si tú me tiras más muy, te tiro el camino. Yo no me quedo con los brazos. Pero no hay temperamento, no es para yo ser sentir más reírme, ¿no? Pero estoy preparado para envolverme en el puño como cualquiera. Pero tampoco lo hace todo ella, porque si tú un día te dan un toletazo a la cabeza y te dicen, no, pues pichitín, ¿no? Usted ha dicho que sus opositores son babosos y dinosaurios. Algunos. Porque a veces cuando hablan babas hay que decirle baboso. Yo entiendo que esa es la palabra gramatical que se ajusta a eso. Chávez puede venir a la República Dominicana y no le pasa nada. No, yo no digo eso. Yo digo que no ha habido un plan de combinación. Ahora, si él sabe que no va a matar, lo que tiene que no venir. Aún nos queda mucho por aquí. Volveré, volveré, porque te quiero, hasta tu vuelto volveré. No, yo no digo eso. 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 No, yo no digo eso.